Estoy cansado, estoy muy jodido, dime Ramón, por qué me tratas así, te has empujado, y tú me culpas a mí, que yo no quiero ser maestro, que yo no quiero ser lo más, que yo quiero ser diputado y no tener que trabajar. Que yo no quiero ser maestro, que yo no quiero ser lo más, que yo quiero ser diputado y no tener que trabajar.